Ya está, señora, no la habíamos visto hasta ahora. ¿Qué pasa? Hola, Manolo. ¿Cómo está usted? Muy bien. Está usted guapa, ¿eh? Gracias. Pero guapa, guapa. Gracias, gracias. ¿Usted es de aquí de Zaragoza? No. ¿De dónde? Maña. Maña. No, perdón. Espérate, que estamos aquí. De la mancha. De la mancha. ¿Usted es manchega? Sí. ¿Usted ha estado en Cuenca? Sí. 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 Íbamos a decir que sí cría perlos. Te lo enseñábamos. Somos de allí nosotros. ¿De qué parte de la mancha? ¿De Cuenca? No, Guadalajara. Eso no es la mancha, eso es la alcarria. No, la alcarria. Estamos ahí con las cosas un poco turbias, ¿eh? Que si somos maños, que si somos manchegos. Tú pones nerviosos a la gente que... Dice que las pongo nerviosas. A ver si es que te estás enamorando. ¿Cómo te llamas? Celes. Celes. Tina. John Manolo. Muy bien. Man-olo. Damos besos, Celestina. Qué tía más guapa. Es que además es una señora con clase, ¿eh? Se ha echado chanel número 5 para venir aquí. Esto es más importante que ve el cortilón día, por lo menos. Hay muñecos que se mueven. Tienes los ojos muy bonitos. Sí, tú también, ¿eh? Tú tienes los ojos bonitos, bonitos, Celestina. Yo ven esos, pero bien. ¡Oh! ¡Oh! ¡Una leche, bendita! Espérate que nos están haciendo una foto, Celestina. Mira. Tira foto. ¿Qué foto o vídeo? ¿Qué vídeo? 50 euros. Tú como quieras, ¿eh? La pelirroja. ¿Qué es tu sobrina o algo? ¿Tu nieta? Algo. Algo, sobrina. Mira, hemos atinado la primera, ¿eh? Si hubiera atinado también en el último número de la Lotería del Niño, otro gallo nos cantaría. Estábamos aquí. Pues no, Celestina. Estábamos por ahí de juerga tú y yo. En la rave esa de Granada estábamos tú y yo. Muy bien. Dándolo todo. Está guapa, ¿eh? Toma un beso. ¿Ya ha acabado o no? ¿Despedimos la conexión? Venga. ¡Vamos a ver! ¿Qué pasa, Emma? ¡Eh! ¿Y eso de allí? ¿Dónde vas? Al baño. Te lo vas a llevar en mitad de la canción. No pasa nada. Emma, te necesitamos. Necesitamos de tu ayuda. Nos hemos quedado... Espérate que estoy bajando. Todo aquí. Uf. Esto está muy complicado, ¿eh? A ver. Tengo las piernas aquí. Que parece una... A ver. Baja, Lía. Lía. Venga para allá a bailar. Es más, a bailar. ¿Os habéis enterado de cómo funciona o no? Vamos, venga. Vamos. Y aquí no te vamos a suspender. Que nosotros te aprobamos. Sí, no pasa nada. ¿Os habéis enterado de cómo funcionaba el tinglao, no? ¿Tú, Lía, te has enterado o no? Sí, más o menos. ¿Y tú? Es más... Bueno, tú haz lo que quieras. No le vamos a pedir peradol, ¿no? ¿Sabes? ¿Eh? Chóquate la cico. Ahí está. Chóquate la cico. La nueva, ahí. Va. Vamos a ver. No sabemos por dónde íbamos. ¡Música, ven! ¡Música, ven!